Yerimua es criticada por esta razón y así responde Dala se pelea contra Juan de Dios Pantoja Captan así a Kimberly Loaiza Pao y Fichis viven terrorífico momento y queda grabado Naim se va contra Cry Carla Agustillos hace fuertes revelaciones Todo esto y más en este video ¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Feliz año nuevo Qué agradecido estoy de todo corazón de estar con ustedes un año más Un año que yo sé que va a estar lleno de cosas bonitas De una energía increíble para todos nosotros decretado a partir de este momento Gracias por estar aquí conmigo De verdad que soy la persona más agradecida desde lo más profundo de mi corazón Y desde lo más profundo de mi corazón tengo también un montón de cosas que contarles Y de chismecillos y noticias que andan ahí rondando por las redes sociales Así que pónganse cómodos, vayan por algo rico de comer E iniciamos con toda la información Dala se pelea contra Juan de Dios Pantoja Y así salió a responderle Pero antes de contarles todo esto Están sucediendo más situaciones Y es que Juan de Dios Pantoja se reencontró con Supertrucha De hecho ustedes recordarán que existían por ahí en internet algunos rumores De que habían terminado muy mal De que ya no eran amigos Inclusive Supertrucha estuvo haciendo por ahí en vivos en TikTok Y había muchos rumores de que efectivamente La amistad entre Juan de Dios y Supertrucha había terminado Sin embargo hace algunas horas se dejaron ver juntos En un crucero en el que de hecho Juan de Dios se encuentra junto a su familia Y pues ahí estuvieron compartiendo distintas imágenes Y hasta algunas historias Andamos con la máquina Ajá, la máquina padre La maquinita De hecho Supertrucha compartió esta imagen en su Instagram Con Juan de Dios Pantoja en la que dice Feliz 2024 Que este año nos llene de bendiciones a todos Y justamente en muchos de los comentarios Las personas se percataban de que Era sorpresivo verlo nuevamente Con Juan de Dios Pantoja Después de meses Inclusive yo creo que Pues desde el año pasado Ah, de que no los veíamos juntos Y es que bueno Ya a Kimberly Loaiza se le ha empezado a ver un poquito más presente En el contenido de Juan de Dios Pantoja De hecho subió esta fotografía familiar En la que Juan de Dios Pantoja dice Si mi familia está bien Todo estará bien La familia Pantoja Loaiza Les desea un feliz año Y así fue como Kimberly Loaiza Después de varios días Se dejó ver también en esta historia De Juan de Dios Pantoja Donde ellos estaban presenciando un show Ahora sí ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Y cuál es la polémica con Dallas? Recordarán que en mi video anterior Del año pasado Les estuve comentando Que se estuvieron dando Con todo en redes sociales Dallas filtró una conversación De Juan de Dios Luego Juan de Dios Salió a responderle Por medio de Twitter Y de hecho Uno de los últimos tweets Que Juan de Dios Pantoja puso Era este que decía Cosas que aprendí en el 2023 No contestar un mensaje De la novia tóxica manipuladora Puede provocar Que te dediquen mil videos de hate Retiren a tu esposa Y hasta a tus hijos Porque se había dicho Que supuestamente Se había atacado también Porque Juan de Dios Pantoja Lo había dejado en visto Pues bueno Que Dallas acaba de sacar Un video En contra de Juan de Dios Pantoja Titulado Juan de Dios Huyó del debate Que íbamos a tener De esta forma Dallas se vuelve A ir con todo No solo en contra de Juan de Dios Pantoja Sino hasta en contra de Kimberly Loaiza Y es que él responde A una de las cosas Que Juan de Dios Pantoja Había dicho Como que había mostrado La comparación Entre las vistas Del canal de Juan de Dios Y entre las vistas De Dallas Que él en general Tiene diez veces Más visitas que yo Y es como ¿Vale? A bueno Adiós master ¿Qué es lo que se supone Que importa esto exactamente? Que tenerlas A costa De estar vendiendo Mi alma Porque tú lo que has hecho Literalmente Es de las cosas Más penosas Más ridículas Y más asquerosas Que he visto en internet Y él responde A todo lo que se estaba diciendo Y la burla Que Juan de Dios había hecho De que supuestamente Él lo había dejado en visto Y Dallas sabía De que atacaba un buen De nuevo Mi crítica nunca tuvo Nada que ver Con que me dejaras en visto O no me dejaras en visto Te seguí defendiendo Tanto a ti como a Kimberly Y Kimberly fue la primera En dejarme en visto Y es que un poquito más adelante En el video Una de las acusaciones Que hace Dallas Review Es que dice Que Juan de Dios Pantoja Es muy interesado Y que simplemente Lo utilizó En esos años de polémica Para que él saliera A defenderlo La acusación es que Eres un pedazo De manipulador Manipulas a todo el mundo Y solo sabes trabajar Con puras manipulaciones Eres una mala persona Y básicamente Al final termina criticando También a Kimberly Loaiza Afirmando que ella No se va a ir De redes sociales Y que todo esto Es como que Otra táctica más No se retira De ningún lado Y además Que va a hacer Una puñetera gira ¿Cómo puede tener La cara tan dura De decir Que un amigo Es mal para mis hijos Y voy a dejar Las redes sociales Así fue como Dallas Review Los acusó De manipuladores En este polémico Video que acumula Más de 500 mil Vistas en su canal ¿Qué dicen ustedes Al respecto? Pues bueno Ya vimos que Juan de Dios Anda de vacaciones Y quizá por esta razón No ha vuelto a decir Ni una palabra más Sobre Dallas Review ¿Creen ustedes Que va a responder En estos días? Aquí obviamente Tío José Los va a tener Al tanto de todo esto Semejante susto Que se llevaron Pao y Fichis Y quedó totalmente grabado Familia Estaba editando este video Y estaba navegando Por ahí en TikTok Y me acabo de encontrar Semejante susto Que se acaban de llevar Pao y Fichis En vísperas de año nuevo Y es que todo Quedó totalmente grabado Y les voy a contar Absolutamente todo Resulta ser que los influencers Se encontraban Haciendo como La cuenta regresiva Y Pao y Fichis Empezaron a comer las uvas Pao empieza a tragar Muy rápido Y que se empieza A ahogar En pleno video Vean esto 1, 2, 4, 3, 2, 1 Afortunadamente todo salió bien Ambos son médicos Y supieron reaccionar Perfectamente Vieron como Fichis hizo la maniobra Así como de cuando Alguien se está ahogando Yo me muero del susto O sea literalmente No me ahogué Me muero O sea me muero del susto Si me pasa eso Claro que es algo Que me podría pasar a mi Afortunadamente ahorita Podemos como que reírnos Que todo esto salió bien Y que no terminó En una desgracia Pero que susto Pobres muchachos Por el amor de Cristo Jesús Que susto Que opinan ustedes De esto que les acabo de mostrar Vayan a comentar aquí abajito Karol Castro Responde Molesta Y les vengo a contar Esta situación Ustedes han visto Que en Instagram Varias personas Han estado haciendo Como que este challenge De subir historias Como de cada mes Del año anterior Cosas bonitas Que se vivieron Karol subió Esta historia Y en junio Se podía ver Que había puesto Una foto Con César Pantoja Lo que a muchas personas Les sorprendió Y a otras Hasta les molestó Y se fueron En contra de Karol A decirle un montón de cosas Karol salió a responder A todos estos mensajes Que ella estaba recibiendo Y salió a decir Que ella no tiene Nada en contra de nadie Pero antes estuve leyendo Esos mensajes Y wow O sea Miren Se pusieron así Se atacaron Oigan Yo no tengo ni un pedo Con nadie ya Ni uno solo No odio a nadie Y no voy a odiar a nadie Solo porque es lo que A ustedes les gusta ver El trend Estos tipos de historias De Instagram De eso se trata De mostrar Cómo fue tu año Mes con mes Poner recuerdos bonitos Con las personas Que estuvieron O que ya no están Y es lo que hice Punto Es último día del año ¿Qué opinan ustedes De esta situación Y de la respuesta Que tuvo Karol Castro Sobre todo lo que Estuvo sucediendo Y los comentarios Que le hicieron Las personas En sus redes Familia Recuerden que tenemos Dinámica activa Y se las voy a poner Más fácil que nunca Si quieren saluditos En mi próximo video Vayan a mis historias De Instagram Y en esta historia Justamente yo publiqué Un video Vayan a darle like Al video Y a comentar Que vienen de aquí Para yo saber Y poder enviarles Saluditos A las próximas personas Tienen menos de 24 horas Así que corran En este momento A mis historias De Instagram Vayan a ver ese video Que publiqué Y comenten Que vienen de este videito Así que Por ahí los voy a estar Esperando Los primeros Se llevan saluditos Kika Nieto Y Santi Maye Reaparecen Luego de haber Anunciado su divorcio ¿Se acuerdan Que en este polémico Real Que ya tiene Más de 5 millones De visualizaciones Kika Nieto Y Santi Maye Anuncian Que desde hace 7 meses Estaban separados Y que no iban a dar La razón Por la que tomaron Esta decisión De divorciarse Pues bueno Kika Nieto Reapareció En sus historias De Instagram Y se le puede ver Que está bastante Tranquila Feliz Y acompañada De sus amigos Y familiares Estuvo compartiendo Distintas historias Donde se le puede ver Como con su prima Y haciendo Como que cosas Así muy Kika Nieto Mientras que por otro lado Santi Maye Como tal No se ha mostrado En historias Ni nada muy personal Pero si subió Un cover Como de un cover cristiano De una canción De la 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 Y bueno Ahí estuvo Santi Maye cantando Pero él No se ha mostrado Como tal En las historias ¿Qué creen ustedes Que esté sucediendo? Hay muchas teorías Y más Que como ellos No dijeron O no dieron una razón Por la cual Se habían divorciado Se han especulado Muchísimas cosas En redes sociales Si ustedes han visto Alguna Que se les haga Interesante Y quieran compartirla En los comentarios Pues adelante Buenísimo Y la chismecita Siempre es bienvenida Ustedes saben que sí Se armó una polémica Por ahí En la que Melisa Navarro Estaba envuelta Y es que Con mis amigos No resulta ser Que Melisa Navarro Fue maquillada Por el gran artista Luis Torres Quien es un maquillista Bastante reconocido Ha maquillado a artistas Por ejemplo Como Anita Y bueno Él es bastante conocido En este mundo Resulta que hizo Una colaboración Con Melisa Navarro Hicieron un maquillaje Espectacular Usando la paleta Nueva De Luis Torres Con Beauty Creations A quienes les enviamos Un gran saludo Porque en este canal Los amamos A todos ellos Y a su equipo Resulta ser Que otro maquillista Se atacó Porque él había contactado A Melisa Navarro Para maquillarla Y según Como que los Seguidores de Melisa También siempre La andaban escribiendo Pues resulta ser Que este maquillista Llamado Pepe Salió a decir Que a Melisa Navarro Ya la había como que Chupado el diablo Y además Salió a decir Después de todo esto Que Luis Torres Era una persona Interesada Vean ustedes Con mis amigos No Y familia Vean yo Nunca opino Yo nunca nada Pero cuando se meten Con un amigo mío Yo salgo a defenderlo Así sean mis videos En donde sea Y Luis Torres Es una persona Es un artista Famosísimo Increíble Y se lo juro Que es de las personas Más humildes Y talentosas Que yo he conocido En mi vida Así que Con mis amigos Nadie se mete Y como que Ay no Es que me dio una rabia Yo ya Ay ya me ataqué Ya mejor vamos Con la siguiente noticia Porque si no Tío José Echa fuego Carla Bustillos Hace fuertes confesiones Y es que en su más reciente video La influencer Quien además Acaba de convertir en madre Salió a responder Algunas preguntas Y dudas Bastante específicas De algunos de sus seguidores Que tenían respecto Al nacimiento De su hija Carla Quien es madre primeriza Salió a contar Que tuvo como que Ocultar la fecha De nacimiento De su hija Porque se había adelantado Y además Querían mostrar su imagen En el video musical Que ella hizo Entonces ella explica Que Nacia Su hija no nació El 8 de diciembre Cuando se anunció Sino que más bien Fue días antes Y fue específicamente El 20 de noviembre Entonces La fecha real De cuando nació Nuestra bebé Fue el 20 de noviembre Y es que ella explica Que Nacia Se adelantó De su parto Unos días antes Porque se habían dado cuenta Que ya su pancita No tenía líquido Y la bebé Estaba empezando A correr bastante peligro Y por eso Fue que se tomó La decisión De adelantar Todo el proceso Del parto A Nacia La doctora La tuvo que sacar Semanas antes Porque ella ya No tenía Nada de líquido Adentro de mi panza Y es que se acuerdan Que se había hecho Una polémica Porque Carla Había realizado Un video Como de 24 horas En agua fría Y caliente Y las personas Salieron a criticarla De que este cambio De temperatura Le podía hacer mal A la bebé Resulta ser Que Carla salió Y explicó En este mismo video De una vez Que esta situación No le afectó A la bebé Porque ella solo Estuvo en el agua fría Si yo me hubiera metido Al reto Del agua caliente Ahí si hubiera sido Muy peligroso Para Nacia Como para mi Así que fue de esta forma Como Carla Bustillo Salió a aclarar Toda esta situación La polémica Y las dudas Que tenían sus seguidores Ustedes la siguen Vayan a dejar Sus comentarios Aquí abajito Y recuerden Darle like al video Es muy importante Reaparece mona Porque se convirtió En meme Ya oigan Teníamos mucho tiempo Yo literalmente Tenía meses De no saber De la existencia de mona No sabía Si seguía haciendo Contenidos Si seguía haciendo En vivos Pero bueno Resulta ser Que punto y aparte Subió una foto Que decía lo siguiente Van a quedar Shockeados La foto que mona Subió a sus historias Como pueden ver Decía lo siguiente Las mejores navidades Son en diciembre ¿Qué? Quedamos Ni modo que en marzo Ah Pues bueno Resulta ser Que por esta historia Que mona subió Que yo estoy seguro Lo hizo de adrede Lo hizo a propósito Se convirtió en meme Y lo empezaron a publicar Por todas partes En facebook Haciendo burla De estas declaraciones Que mona había hecho Y efectivamente Me metí a stalker Y todavía sigue haciendo En vivos Pero recuerden como Que la habían cancelado Que había dicho Cosas de wendy Que no se que Eso fue lo último Que yo creo que de hecho Habíamos hablado de ella En el canal Ustedes siguen viendo Sus videos Están igual de sorprendidos Que yo Ya no se acordaban Quiero saber Que opinan Ustedes En este Preciso momento Y ni modo Y me van a comentar Y ahí a toda la cosa Pa' echar chismecito Kim Chantal Imita a Kenya Oz Y se hace polémica Dios mío Así como ustedes Lo están viendo Kim Chantal Subió un video A su canal de Youtube Donde estaba haciendo 24 horas Convirtiéndose En Kenya Oz Ella subió el video Una dinámica Bastante divertida Pero que obviamente Tocó fibras sensibles Y muchas personas Salieron a hacer comentarios De hecho Bueno el video Duraba como unos 20 minutos Kim hacía Distintas actividades En los comentarios Habían todo tipo de opiniones A favor Y en contra Pero si en muchas redes sociales Se empezó a salir de control Pues el tema de las opiniones Y Kim Chantal No se quedó callada Y salió a defenderse Y a responder De todo lo que se estaba diciendo Yo decido a que le presto mi atención Lo que no me importa Verdaderamente Ni lo volteo a ver Hago contenido Desde hace 5 años Donde he lidiado Con cosas muy fuertes Vean los videos Como entretenimiento Y si no les gusta Hay miles de creadores más También agradezco un poco Que no tengo TikTok En estos momentos Para no leer mucha mier De la gente Neta no entiendo Su incongruencia Primero es tan chinga y chinga Que imita a su artista favorita Para según ustedes Comprobar que no tengo patrones Y que nadie me controla Se hace y todo les parece mal Se atacan de todo Al final de todo Amo crear contenido Y lo disfruto De esta forma Fue como Kim Chantal Salió a responder Ante toda la oleada De críticas Que estaba recibiendo Sobre haber imitado A Kenya Oz Ustedes vieron ese video Que les pareció Y es que justamente Hablando de Kenya La mismísima No Es que no estamos listos La mismísima Kenya Oz Acaba de confirmar Una canción Con Yeri Moa Y traca Y de mujer Ay Pues ya tiré todo De la emoción No no Estoy demasiado emocionado Gente yo esto No me lo voy a venir Quizá tan pronto Pero si Está más pronto De lo que todos creemos Y es que Por medio de un en vivo Que estaba haciendo Kenya A vísperas de año nuevo Empezó a soltar Un montón De información Y pues que dijo Que se viene canción Con Yeri Moa Bueno les voy a decir Mucho Spoiler Que yo es por Yeri Eso es lo que tengo Que decir Tranquilas Tranquilas Más adelante Ella comentó Que esta canción Va a estar presente Al parecer En su nuevo álbum Que se supone Iba a anunciar En estos días Así que Vamos a estar atentos Les dije que Viene nuevo álbum Y que Yeri va a estar Fecha Yo necesito Videoclip Caro Exclusivo No vamos a soportar Ojalá que sea un perreo Ay no es que Ay no 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 Yo estoy Muy emocionado Claro que si Y es que de hecho Yeri salió a reaccionar A esta filtración Que hizo Kenya Yeri dijo lo siguiente Lo saben de mujer Que bueno que Kenya Dijo porque a mi Me costaba guardarme Ese secreto Y es que sabemos Que Yeri De por si es muy fan De Kenya Entonces se le va a cumplir Su sueño de hacer Una colaboración Que de hecho Yeri Moa Por primera vez En su carrera musical Que tiene apenas 4 meses Acaba de sobrepasar Los 10 millones De oyentes En Spotify Con solo literalmente 4 meses De haber iniciado En el mundo de la música Espectacular Lo que está Haciendo Yeri Moa En la industria En estos momentos De verdad que está Callando muchas bocas Pero bueno Hablando de todo este tema Les vengo a contar Algo muy fuerte Naim contra Yeri Y Cry ¿Por qué están diciendo esto En redes sociales? Para contextualizarlos Cry Moa se está apoderando De todo el internet Cry Moa por aquí Cry Moa por allá Se han presentado En distintos bares En distintos antros Con sus respectivos shows Han sucedido muchas cosas Hay muchos edits Muchos abrazos Pero hubo un momento En específico Que se ha viralizado Mucho en estas últimas horas Y es que En Ciudad de México La gente les empezó A gritar Beso Beso Y pues que creen Que Cry Tomó la cabecita de Yeri Y le dio un beso Como que en su frente Muy tierno Muy bonito Vean ustedes Beso 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 Ese video Han dado por todas partes Ha estado por todo Tik Tok Presente Y es que es por esta razón Que muchas personas Creen que Un contenido Que está subiendo Naim Va en contra De esta situación O al menos Está haciendo referencia A esto Y es que vean Que curioso Que Naim subió Este video Que dice El beso en la frente Posiblemente sea El beso más bonito Y real que existe O sea Yo no entendí Pero la gente Está diciendo Que capaz Y está haciendo referencia Otra situación Es que Naim subió Un video Que también dice Tanta mier Que hablaste de ella Y ahora estás con ella Entonces las personas Dicen que está hablando De Cry Por la situación De que Como que hacía críticas Del contenido de Yeri Y terminaron juntos Pero bueno Como amigos Pero es que a la gente No se le va Ningún detalle Y se acuerdan que Yeri Y Naim Se habían hecho Un tatuaje Yeri Se había tatuado La inicial de Naim Y Naim En el cuello Se había tatuado Una ye De Yeri Esta es la imagen Que justamente Muestra el tatuaje Pues hace algunas horas Naim acaba de subir Un video En el que pone ahí Un caption cualquiera Pero como que enseña Mucho a los costados Y las personas dicen Que es para que Para que veamos Que todavía tiene El tatuaje De Yeri Muah Muah ¿Qué dicen ustedes? Qué fuerte Muah Muah Que de Que de hecho Yeri estuvo Siendo un poquillo criticada Por ahí en redes sociales Si es que ustedes recuerdan Que bueno Existe la teoría De que YF Es el novio De Yeri Muah Ella en su cuenta Secundaria de Instagram Publicó esta fotografía En la que deja un texto Bastante bonito Pero las personas atacaron Porque decían Como que ella estaba Confirmando que era Novia de YF Que el shippeo De Cry Muah Y que no sé qué Había un montón de comentarios Vean ustedes nada más De que Nos hacemos los sorprendidos Que pesados se ponen Se va repitiendo El mismo patrón Adiós Cry Muah Ahora solo puro Cry O sea La gente se atacó Hay gente que salió A defender a Yeri Como de No se ataquen tanto Que hasta la misma Yeri Salió a responder A esta situación Chicas Lo último que resaltará En mi 2024 Será quién es O no mi novio O quién es Mi amiga O no Ojalá pasen la página Please Yo amo a Cry A Diego Y a Jay Y a Merari Y a mi prima también Y pues ni modo Tocará ver mucha música Viajes y lanzamientos O sea Básicamente está diciendo Dejen de enfocarse En esa situación ¿Qué opinan ustedes De esto que estuvo Aconteciendo en estas últimas horas En redes sociales Soleón se despide De los en vivos Por medio de una historia Dio a entender Que gracias a una encuesta Que le hizo a sus seguidoras Ella está tomando la decisión De ya Ahora sí oficialmente Dejarlos en vivos Como lo ha dicho En muchísimas ocasiones ¿Será que ya está En la definitiva? Esto fue lo que dijo Soleón Dejó una encuesta Que si que les gustaba más Que les hiciera likes O que les grabara los videitos De get ready with me Y ganó el get ready with me Eso me pone muy feliz Porque la verdad Extraño los likes Pero no Últimamente se metió A mucha gente muy tóxica Y Ay no, no, no ¿Qué opinan ustedes De esta decisión Que toma Sol De ahora Empezar a hacer contenido De get ready with me Mientras aprovecho A enviar saluditos A las personas Que ya fueron a seguirme Y que están haciendo Las dinámicas Que les estoy dejando Saluditos a Nubia Michelle Flores A Yanet A Marisol A FG A Carla Ángela Bren Jazz Rayas Anita Leslie Les Monce Evelyn Y Fanny Muchísimas gracias A todas estas hermosas personas Que andan ahí compartiendo Y comentando mi contenido En Instagram Si ustedes quieren ser saludados Recuerden la dinámica De ir a comentar Y darle like Al video que Deje en mis historias De Instagram Y pues bueno familia Muchas gracias por acompañarme Espero que hayan quedado Mega informados Y nos vemos muy pronto En un próximo video